Los retrasos y las cancelaciones de vuelos se cuentan por decenas en los dos principales aeropuertos de Houston. Nos enlazamos con Jessica Guerrero, ella nos informa en vivo desde el aeropuerto intercontinental George W. Bush. Has hablado con muchos pasajeros. ¿Qué te dicen, Jessica? Cristal, te puedo decir que la situación aquí en el aeropuerto intercontinental George Bush se ha tornado bastante crítica. Hemos sido testigo de cómo cientos, podría decir, de pasajeros han hecho enormes filas en cada una de las aerolíneas para conocer a algunos de ellos la situación en relación a su vuelo. Y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de esos viajeros quienes nos dijeron que entiendan la situación por la que están pasando. Sin embargo, esto les ha afectado de una gran manera. Creo que me voy a quedar acá directamente hasta mañana, así. El señor Alirio Ávila llegó a las 4.30 de la mañana de este lunes para viajar a la ciudad de Miami. Él dijo que no tendrá más opción que pasar la noche en una de las terminales del aeropuerto George Bush. Sin embargo, entiende la situación. Más bien, es una protección que nos está dando, porque si volamos hay mucho riesgo. Y al contrario, estoy muy contento de que haya pasado, porque si se dio es porque no había seguridad al volar. Dicen que no, lo más temprano que me pueden poner es el 17. Y pues me preocupa porque mis clases empiezan mañana y no sé cómo van a reaccionar mis maestros. Carolina Castro no podrá asistir a su primer día de clases este martes 16 de enero en Cleveland, Ohio. Su vuelo también fue cancelado y pospuesto para dentro de dos días más, y esto le ha generado gran frustración. Como estoy estudiando en la enfermería, ya mañana me tocaba ir al hospital y pues ya no voy a poder ir y les tengo que avisar de eso. Tuve que hablar a mi jefe, tengo que mandar e-mails a mis profesores, porque pues entraba a la universidad mañana también. Me trajo al aeropuerto de la mañana, estuve aquí. Mismo caso para Alejandra Blanco. Ella tenía que viajar hacia Newport, Texas, para presentarse en su primer día de clases y en su trabajo. Y tampoco le será posible, pues su vuelo hacía escala en la ciudad de Dallas. Pues mi prioridad es estar bien, no tener que manejar tanto. Y ojalá, si mañana no puedo llegar, el miércoles está bien, pero mi prioridad es estar bien, segura. Más de 300 vuelos han sido cancelados y retrasados en el aeropuerto George Bush ante el clima gélido y la lluvia helada este lunes. Los aeropuertos de Houston informaron que han utilizado equipos de deshielo para sus pistas y que han estado monitoreando sus carreteras. Y bueno, los aeropuertos de Houston están recomendando a todas las personas que tengan planeado un viaje que se dirijan directamente con su aerolínea para conocer su situación. En vivo desde el aeropuerto intercontinental George Bush, Jessica Guerrero, Noticiero Telemundo Houston. Bueno, así las cosas, Jessica. Para estar al tanto de las condiciones del tiempo, puede descargar nuestra aplicación móvil. Telemundo Houston es gratuita, se encuentra así y podrá utilizar el radar interactivo y recibir también las alertas del tiempo y de las noticias de las que le informamos habitualmente. Y en cuanto a las condiciones del tiempo, estaremos muy pendientes esta próxima madrugada de sensaciones térmicas. Observe en tan solo un dígito frío extremo en tan solo minutos. Les hablamos más de este particular. Noticiero Telemundo Houston es la autoridad en el tiempo. Somos el equipo local de meteorólogos dedicados a monitorear los cambios drásticos en las condiciones del tiempo aquí en Houston. Con la tecnología más avanzada y el radar teledopler te informamos con los pronósticos más exactos. Para que puedas planificar mejor tu día y proteger a tu familia donde quiera que te encuentres. Descarga nuestra aplicación móvil, una herramienta meteorológica interactiva actualizada por un grupo de expertos. Noticiero Telemundo Houston es la autoridad en el tiempo. Cristal Ayala y Guillermo Ochoa. Noticiero Telemundo Houston, 5, 10 y 10, 30. Podríamos decirte de lo que es capaz. O podrías descubrirlo por ti mismo. Como llegamos ahí, importa. Obtene ofertas excepcionales en tu concesionario Audi local. Es la venta de cuatro días en Exclusive Furniture. Cuatro días para ahorrar 25% de descuento. Y entrega gratis. Además, cinco años sin intereses. Termina el lunes. Ahorra un 25% en salas y comedores. 25% de descuento en habitaciones. Y son solo cuatro días llenos de ahorros en toda la tienda. Además, con entrega gratis y cinco años sin intereses. Pero termina el lunes. Adelante, Sam. Exclusive Furniture, donde los precios bajos viven. El juez de televisión Alex Ferrer es un portavoz pagado de Smith & Hustler, Houston, Texas. Un camión grande puede dejarte con serias lesiones. Necesitas proteger tu futuro. Pon a tu lado a quien consiga resultados. Dile a la compañía de seguros que tú tienes quien te proteja. Un buen abogado no debe costarte más. Debe conseguirte más. Llama ahora al 1-800-222-7700. Smith & Hustler. Podríamos decirte de lo que es capaz. O podrías descubrirlo por ti mismo. Como llegamos ahí, importa. Obtén ofertas excepcionales en tu concesionario Audi local. Con estas condiciones heladas monitoreamos también la situación eléctrica al norte. Ustedes que reciben servicio de la compañía de luz Entergy. A esta hora son pocos los apagones que muestra el tablero de la empresa. Más temprano hablamos con el presidente y director ejecutivo de Entergy, Texas, sobre su plan de acción. Nosotros hemos asegurado suministro de gas natural a nuestras plantas. Tenemos cuatro plantas principales. Montgomery County, Sabine, Hardin y Lewis Creek. Y hemos tomado medidas, aparte de asegurar el suministro, medidas para prevenir que los equipos críticos no tengan problema de congelación. Viamontes asegura que hay empleados trabajando las 24 horas del día para monitorear y atender cualquier interrupción en el servicio. Recomendó a clientes actualizar su información de contacto y bajar la aplicación de la compañía para estar al tanto de cualquier apagón. Ahora bien, la ciudad de Houston decidió adelantar la apertura de los centros de calentamiento para quienes no tengan un lugar cálido para pasar este temporal. Los centros abrieron a las 3 de la tarde hoy, según lo anunció el alcalde Whitmire. Están ubicados en los centros multiservicio de Icarus Homes, Denver Harbor, Metropolitan Magnolia y Sunnyside. Al igual, por supuesto, que el de Downtown Recovery Center y del centro comunitario Fond. Si necesita transporte para llegar a alguno de estos centros, puede solicitarlo. Es gratuito. Llame al 311 para solicitar este servicio. Yaelo, hemos visto muchísimos accidentes durante todo el día debido a las condiciones en las carreteras. ¿Y qué puede venir, Pablo? Es decir, las condiciones se van a mantener, van a empeorar. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que se van a mantener y debido precisamente es lo que vamos a estar vigilando. Es el temor de las próximas horas porque las temperaturas no van a subir del punto de congelación. Y ese hielo que tenemos en algunas carreteras no se va a deshacer. Se va a mantener, así que mañana por la mañana y esta próxima madrugada pudiéramos tener también algunos problemas. Y debido precisamente a esto, tenemos que tener mucha precaución al volante. De eso estaremos hablando en este segmento específicamente. ¿Qué va a estar sucediendo? Vamos a verlo si les parece con un poco más de detalle porque las condiciones van a ser propicias al menos para tener cuidado. Mucho cuidado durante mañana a primeras horas de la mañana y hasta la próxima madrugada ya que tendremos la presencia de esas placas de hielo posiblemente, de ese hielo negro. Lo que necesitamos actualmente es mucha evaporación de la mayor parte de esa agua que se encuentra en estado sólido, que ha caído en estas primeras horas del día en forma de guinive granulada y que se ha convertido en hielo ya e isofacto prácticamente en contacto con la superficie. Lo que necesitamos básicamente es que ese hielo pase de estado sólido a estado gaseoso mediante la presencia de una masa de aire muy seca, que es la que va a estar llegando desde el norte durante las próximas horas. Así que sobre todo durante esta próxima madrugada es posible que no de todas las carreteras se termine de ir ese hielo. Así que habrá que estar mucha atención, especialmente puentes, pasos elevados, esos intercambiadores que son enormes aquí en el sureste de Texas. Mucha precaución sobre todo durante esta próxima madrugada y mañana por la mañana, ya que como decimos, el hielo no se va a derretir por completo, no se va a evaporar de todas las carreteras. Así que mucha precaución, estamos repitiéndolo, mucho cuidado con ese potencial de hielo que se puede mantener en algunas de nuestras principales vías de comunicación durante esta próxima noche y mañana, primeras horas de la mañana. Y es que ya no esperamos más lluvia helada en lo que resta de día, tan solo en los condados de la costa. De hecho, se va a comenzar a aspirar a partir de las 6, 6 y media de la tarde de casi todo el sureste de Texas. Esa advertencia por tiempo invernal que básicamente lo que decía es que teníamos esos condicionantes perfectos para tener esa lluvia helada en la región. Y en cuanto a las temperaturas, van a continuar en picado, van a seguir bajando hacia el rango de los 10, hacia el rango de los 20, mañana, primeras horas de la mañana. Pero una cosa es la temperatura prevista en los observatorios oficiales a una determinada altitud. Y otra cosa es cómo lo va a sentir nuestro cuerpo. Y la sensación térmica mañana, primeras horas de la mañana, va a ser gélida, extrema en algunos sectores. Keiri, mañana amaneciendo en sensaciones térmicas en tan solo 5. Estamos hablando de Fahrenheit, no de Celsius. 10 en The Heights, 10 en el Downtown, cerca de los 13 en el área de Pasadena, Deer Park, hacia el extremo sur. Zona costera, 16 de sensación térmica con la presencia de ese viento del norte que va a seguir dejando sensaciones térmicas extremadamente bajas. 0, Huntsville, 1, 2 grados mañana, primeras horas de la mañana, de sensación térmica. ¿Esto hasta cuándo? Nos queda dos noches más. La noche del martes, la noche del miércoles. El jueves ya comienzan a subir las temperaturas hacia ese rango de los 40 en algunos sectores. Así que durante las próximas dos madrugadas, mucha precaución con lo siguiente. Observe, personas, riesgo alto o muy alto, extremo en la mayor parte de los casos, potencial de hipotermia, si no está bien resguardado de este frío intenso. Plantas y mascotas, riesgo alto o muy alto, duermen dentro, es más que evidente. Tuberías congeladas, protección más que necesaria en todos los casos. Puentes con hielo, lo que decimos, parches con hielo, sobre todo en algunas zonas elevadas, en algunos puentes, esta madrugada, mañana, primeras horas de la mañana, mucha precaución con esto. Porque, como decíamos, vamos a ir transicionando de un ambiente favorable a esa lluvia helada. La lluvia helada se marcha, pero el frío se queda o incluso se incrementa durante esta próxima noche con la llegada de una masa de aire mucho más fría, mucho más seca desde zonas del norte. La buena noticia, entre comillas, es que mañana tendremos buenos momentos de sol desde el amanecer hasta prácticamente horas de la tarde. Así que mañana es posible que superemos ligeramente la marca del punto de congelación, aunque sea unas cuantas horas, porque en cuanto anochezca mañana, otra vez caeremos hacia el rango de los 20. Así que tendremos un par de horitas, tres horas, por encima de los 35, 33 grados, pero rápidamente van a bajar las temperaturas. Y eso sí, las máximas poco a poco irán subiendo de cara a los próximos días. Radar actual con esa mezcla invernal hacia el extremo costero, donde se mantiene esa advertencia por tiempo invernal. Y como siempre, estaremos muy pendientes de lo que esté ocurriendo, sobre todo en nuestras carreteras, en nuestras vías de comunicación. Vamos a echarle un vistazo, si les parece, con un poco más de detalle, con nuestro colega Feliz Hernández. Y es así, Pablo. Estamos monitoreando muy de cerca para que usted llegue a salvo a su destino. De hecho, hemos observado a través de nuestras vías algunos incidentes a través de nuestras carreteras. Los más críticos han estado presentes sobre la INSER Estatal 10, justo con temperaturas que han estado por debajo del punto de congelación y se ha registrado esa lluvia helada. Noten las temperaturas por debajo de esos 32 grados a través de nuestras carreteras. El tráfico rodeando lo que es el área metropolitana, con esos colores amarillo y también rojo. Sin embargo, la lluvia invernal se está trasladando hacia el sur de nuestra zona de cobertura. Imágenes en vivo de Transar, esta vez sobre la carretera de la INSER Estatal 10, que iría a la altura de Park Tent, donde vemos un incidente vehicular. Ya lo veníamos hablando con anterioridad sobre esta INSER Estatal. Hemos visto una ligera capa de hielo e incidentes como este han ocurrido desde las primeras horas de la mañana. Tenga mucha precaución. Pasamos contigo, Luis Ortiz. ¿Y qué nos tienes? Es con respecto a los deportes. Muy buenas tardes. En Domino de la Acción, bueno, este frío llega a Houston al tiempo perfecto. Los Texans aprovecharán de las condiciones del tiempo para prepararse para su próximo partido. Además, número uno en el país, no más. Los Cougars caen al quinto lugar en el nuevo ranking. Este segmento es presentado por Gallery Furniture. Con Gallery Furniture compras hoy, te entregamos hoy mismo y gratis. Ahorra lo grande durante la venta de liquidación de enero. Con Gallery Furniture te ahorramos tu dinero. Texas significa familia y esa es la razón que escogí el Ford Escape, porque puedo llevar a mi familia cómodamente. Y las funciones como el atap de cruise control y el lane centering me hacen sentir segura. I really love my Ford Escape y a mis amigos y mi familia. También me da mucho orgullo que me digan eso. Ardiendo una Escape o Bronco Sport por $329 al mes o escoge financiamiento de $1.9. Ambas incluyen mantenimiento gratis. Ford es lo mejor en Texas. Hijos, les tocó el jardín. ¿Vamos a ser los únicos sin Wi-Fi? Volados. Ahora que somos guiquillonarios, nos cae más familia. Gracias.